Casos de COVID en la provincia de Mendoza y también una medida tomada a nivel nacional con el registro. Se termina con el conteo diario de casos y muertes fallecidos por este virus. El parte oficial va a ser de manera semanal. Los días martes se nos va a estar contando oficialmente cuántas son las víctimas fatales de COVID y también cuántos casos nuevos se han registrado. Pero esta decisión tiene que ver con una estabilización en el número de casos. Vamos a escuchar a la ministra Ana María Nadal hablando esta mañana con la prensa. COVID estamos hace ocho semanas en un decrecimiento sostenido de casos. Este decrecimiento sostenido de casos nos está permitiendo, inclusive viene a dar cuenta también de los cuatro meses que han transcurrido del gran pico que tuvimos o casi cuatro meses del gran pico que tuvimos durante el mes de enero. ¿No es cierto? Entonces, con las variantes que hoy tenemos, este decrecimiento es algo que se espera que siga sosteniéndose de cara al invierno, dependemos que aparezca una nueva subvariante o una variante nueva de COVID y bueno, ya esta relación que haya de circulación de virus en la provincia de Mendoza. Lo esperable es no pensar y no mirar solo COVID, sino mirar todos los virus respiratorios que puedan transcurrir, que podamos tener en existencia o en transmisión y bueno, vacunarse. A partir del primero de abril, la Nación no va a hacer una disponibilización de partes diarios de cantidad de personas contagiadas y de cantidad de personas fallecidas. Se va a ir hacia un parte semanal, esto teniendo en cuenta la pregunta también que me hicieron, el decrecimiento de los casos, porque informar semanalmente la cantidad de casos confirmados por semana, epidemiológica y también la cantidad de fallecidos. Y así también lo empezaremos a hacer nosotros en la provincia a partir del primero de abril. No habrá más informe diario de casos confirmados de COVID y fallecidos, sino habrá un informe semanal que va a coincidir con la semana epidemiológica.